Mucha atención porque Olga Moreno acaba de confirmar el fichaje para esa nueva edición de Supervivientes All Stars. Una edición en la que, como sabéis, repescan a numerosos concursantes que han quedado finalistas en otras ediciones del concurso y que dentro de poquito tiempo se van a ir a Honduras para convivir en una experiencia que promete ser de lo más dura al mismo tiempo que polémica. Y digo polémica porque ya sabéis que el casting casi que está confirmado y con la mayor parte de los rostros famosillos de Telecinco vetados Antonio David, Olga Moreno, Sofía Suez Kun, no solamente están levantando vetos sino que yo creo que la sorpresa estaría por llegar. Mucho ojo porque al final de la historia parece que la única que va a seguir quedando vetada y sin poder pisar el plato de Telecinco es Rocío Carrasco y todos sus secuaces, María Patiño, Belén Esteban y toda esta gente que al final no tienen permitido pisar la cadena de Fuencarral. Ahora mismo hay un cisma total en Mediaset España porque lo que nadie esperaba era que Olga Moreno, que como sabéis estaba alejada del foco desde que en el año 2021 ganara el programa y diera algunas cuantas exclusivas, no se volvió a saber nada más de ella. Pero el escándalo monumental no solamente podría venir de una mala convivencia con Sofía Suez Kun, sino que además el que es ahora íntimo amigo de Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez, será el presentador de la edición. Para que os hagáis una idea, Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo de Rocío Carrasco, va a tener que soportar la presencia de Olga Moreno en un reality de convivencia. Y recordemos todos los problemas entre el presentador catalán y la sevillana que llegó al punto en el que Olga Moreno evitó coincidir con él en Superviviente, lo tenía completamente vetado y se llegó a publicar que la exmujer de Antonio David Flores declinó a entregar el cheque del ganador de Superviviente 2022, Alejandro Nieto, para evitar encontrarse con Jorge Javier. Ahora, si esto es cierto, que tiene todas las papeletas de serlo porque aparecen todos los medios de comunicación, pues bueno, la incorporación de Olga Moreno a Supervivientes All Stars es inevitable y ya el reencuentro promete ser uno de los escándalos mayúsculos de esta nueva edición. El pasado viernes ya comenzaron los escándalos a producirse Jorge Javier Vázquez con Rosa Benito, nadie entendía a cuento de que venía este acercamiento entre ellos. Ahora se conocen más detalles. La hija de Rosa Benito, Chayo, está indignada, considera que su madre no lo ha hecho bien, que no ha mirado por ella, que es una egoísta y que a pesar de toda la lucha, pues al final esto no sirve para nada. Rosa Benito, yo creo que ha mirado más por el bolsillo y bueno, teniendo en cuenta lo que estamos viendo de Olga Moreno, la sensación que da es que ha mirado más por el bolsillo que por las causas que pudiera tener abierta Antonio David con la cadena. Ya sabéis que el padre de Rocío Flores y de David lleva una guerra encarnizada con Telecinco desde hace mucho tiempo, con la fábrica de la tele también, pero esto no ha sido un impedimento para que Olga Moreno vaya a fichar por el reality. Hay quienes están muy indignados con el fichaje. Los primeros, los defensores de Rocío Carrasco, la también llamada María Fucsia, quien durante años han estado atosigando, arremetiendo, acusando y enfrentando a la familia hasta que finalmente se cargaron el matrimonio y posteriormente, desde luego, le hicieron la vida imposible a Olga a nivel público y a nivel mediático. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que ver que a Olga Moreno le van bien las cosas, que ha vuelto a fichar por un nuevo reality y todo esto no lo llevan nada bien. Estamos viendo fieles defensores en redes sociales de Rocío que ya acusan de una manera brutal a Olga Moreno de venderse por dinero, de no tener escrúpulos en la cadena, de no ser blanca ni familiar, por eso han recurrido en este sentido a Olga. Y yo creo que es todo lo contrario. La cadena quiere sí o sí tener trama, tener contenido y la única manera que tienen de generar contenido real es alejarse de Rocío y centrar las tramas en todos los personajes que realmente les ha dado un mínimo de audiencia y ya sabéis que la edición de Olga Moreno de Supervivientes fue de las más vistas de la historia y no me extraña, sinceramente, porque el triunfo fue muy merecido. El final del reality fue algo, yo diría, que quedará para la posteridad. Ese abrazo con David y con Rocío Flores, esa ausencia de Antonio David en el plató, él fuera viéndolo. ¿Quién se iba a imaginar después de las cosas tan graves que han sucedido en la cadena? No solamente que Olga Moreno vaya a regresar, sino que yo creo que de cara al futuro una reconciliación pública entre Olga y Rocío podría darse en televisión e incluso me atrevería a decir que de cara al futuro tanto Rocío Flores como Olga Moreno podrían volver a verse las caras en Telecinco. Eso sí, el tema de Rocío Carrasco lo veo más complicado, pero ya sabéis que ella por dinero también puede estar, o sea que no me extrañaría nada también ver a Rocío, aunque evidentemente la cadena espero que haya aprendido la lección y la tengan más lejos que nunca porque la nueva programación dicen que es una cadena blanca y familiar, ya se ha visto el escándalo de Ángel Cristo en Supervivientes, yo creo que de blanca tiene poco y de familiar tiene menos todavía porque claro, imaginaos ver Supervivientes con tu hijo pequeño y que esté viendo como una señora le ha pegado tres puñetazos a Ángel Cristo y este señor no solamente el programa lo defienda, sino que encima no haya ningún tipo de represalia hacia su persona. Este nuevo reto, como sabéis, de concurso va a dar luz verde justamente después de que termine esta edición actual de Supervivientes, que desde mi punto de vista podría terminar en cualquier momento porque el ganador moral ya se ha ido, abandonó el programa y desde entonces yo creo que este reality ya no tiene ningún tipo de chispa verlo. Entonces de cara a un mes, digo yo, poco menos, los vamos a ver a todos en Honduras y el lema es concursarán todos aquellos que hayan sido fuertes, que no se hayan callado una y que hayan generado pues evidentemente una trama increíble a lo largo del tiempo. Creo que Olga Moreno es muy buen fichaje, sinceramente tiene un ejército de personas detrás que estaban muy enganchadas a los realities y yo me incluyo y a las redes sociales del programa y esto puede ser que lo traigan de vuelta justamente con un reality de este tipo. Se habla también de Rosa Benito, de Sofía Suezcum, o sea, yo creo que van a traer de nuevo la trama Antonio David, Rocío o al menos el séquito que ambos tenían detrás. Es la sensación que me da y a mí lo que más ahora mismo me intriga es, uno, cómo va a ser el trato que de Jorge Javier y Olga y dos, quién va a ser la persona que defienda a la sevillana en el plató. Esto es algo, la verdad, muy imprevisible. Desde Agustín Etienne, pasando por Rocío Flores y terminando por alguna hermana de Olga y ahí me voy a quedar. Como siempre os voy a pedir que os suscribáis al canal, es gratis y nos vemos en los próximos vídeos.